¡Gracias! Estamos listos mis amigos para la segunda competencia de la tarde Es un reclamo, un claiming de 12.500 dólares para yeguas de 3 años de edad En distancia de 1.400 metros 7 furlones Ya tenemos un ganador en la tarde, ganó Rain in Spain Una yegua Con Edgar Salles y John Kimmel como protagonistas Vamos a ver qué sucede en esta prueba Entrando Son of Melody, la gran favorita línea de todo el equipo de Ghost Reampar en español Cuadró también la número 4, Puputov Viene la número 5, Guidonia Va a hacerlo ahora Body High, la número 6 La pupila de José Dambélez Con Edgar Salles que ya tiene un triunfo Y va a entrar ahora Stroll Action La pupila de Zafi Joseph con Tyler Gafalione Atención Arrancan las competidoras Apareja la partida de esta segunda competencia de la tarde Viene rápidamente por la parte central Stroll Action A tomar el primer lugar Body High se acomoda en el segundo En el tercero exigida Son of Melody viene a buscar la carrera temprano Se acomoda allí en el tercer puesto En el cuarto por la parte interior de la cancha viene Forti Kilos Luego viene apareciendo Optimity Shock Más atrás aparece la número 5, Guidonia Y se quedó en el último Puputov La número 7, Stroll Action está en punta A un cuerpo aparece Body High con Edgar Salles En el tercero Son of Melody 23 exactos El parcial para los primeros 400 metros En el cuarto Forti Kilos En el quinto aparece la número 1, Optimity Shock Luego trata de meterse en la pelea Guidonia Y Puputov continúa en la última colocación Está adelante Stroll Action con Tyler Gaffarione Trae dos cuerpos y medio sobre Son of Melody Que está exigida en el segundo En el tercero aparece Body High En el cuarto por dentro Forti Kilos En el quinto Optimity Shock Más atrás trata de mejorar Guidonia Y Puputov continúa en la última colocación Está Stroll Action en punta Son of Melody La sigue buscando 46-3 El parcial para la media milla Son of Melody Se lanza contra la puntera Stroll Action Cuando van a ingresar ya A la recta final de Ghost Triumpar Son of Melody Está haciendo contacto con la puntera Son of Melody Desplaza por la parte central de la cancha Y se viene a la punta Ahora Body High trata de buscarla Por la parte central de la cancha Domina Son of Melody La pupila de Armando de la Cerda Y se escapa en el primer lugar Y no puede perder Body High hace un esfuerzo Pero que va muy tarde Les va a ganar fácilmente Son of Melody Con Luis Aez Y ganó muy fácilmente Son of Melody Número 3 Segundo para Body High Tercero para Optimistic Shock Cuarto para Stroll Action Quinto el 2, 40 kilos Sexto Guidonia Última Puputov